Continúan los momentos de angustia para las familias de las cinco personas secuestradas el pasado 9 de junio en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar. Hasta el momento se desconoce qué grupo, al margen de la ley, pueda tener en su poder a estas personas. Realmente no. Digamos que de manera oficial, ningún actor armado se ha atribuido a estos hechos lamentables en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Digamos que de acuerdo a las labores de campo que se han hecho en temas policiales y demás articulaciones institucionales con la Defensoría, con la Personería, la Cruz Roja, pues hemos podido establecer que en esa zona del país existe la injerencia como tal de dos grupos armados, tanto el ELN como el GAOR, o pues a las antiguas FARC, que se dedican pues también como a la comisión de ese tipo de delitos. Se están haciendo acercamientos ya por parte de estas agencias del Estado, a ver si se puede tener algún tipo de comunicación con estos grupos, y acelerar la pronta liberación de estas personas. Es un hecho desafortunado porque los funcionarios de la Secretaría de Movilidad estaban cumpliendo con sus funciones de capacitar y llevar los programas en temas de movilidad y de tránsito también en la zona rural del municipio, y desafortunadamente después de realizar la actividad ya de regreso a esos municipios de Santa Rosa, es que son digamos interceptados por estos grupos y se los han llevado desde ese pasado día 9 de junio. De la situación solo se conoce que en un punto conocido como Las Lavanderas, en zona rural del municipio de Santa Rosa, detuvieron el vehículo en el que se desplazaban los funcionarios de la alcaldía, y de ahí los regresaron al caserío. Hacia las 9 de la noche de este viernes 9 de junio, sacaron a los cinco trabajadores de la alcaldía de Santa Rosa con un rumbo desconocido. Desde ese momento no se ha tenido noticias de su paradero, solo se sabe que eran hombres armados sin identificación. Pero realmente nosotros hemos hablado todo el tiempo con los familiares, los hemos estado acompañando pues como en toda esta situación, sin embargo como pues las familias no tienen conocimiento de algún tipo de amenazas o antecedentes que tuvieran estas personas, por lo pronto es un tema que se descarta que fuera alguna retaliación o algo así, porque fueron cinco funcionarios de la alcaldía que digamos pasaban al azar en un programa de capacitación, lo cual no lo hace completamente selectivo, sino que el grupo digamos organizado aprovechó ese factor de oportunidad. En esa zona del país no hay injerencia de grupos delincuenciales, y afortunadamente hace presencia pues de estos grupos armados, y los familiares no han recibido llamadas pues ni de prueba de supervivencia, ni de algún tipo de exigencia económica tampoco. Ante este caso la Universidad de Pamplona se pronunció por medio de un comunicado de prensa, rechazando el secuestro de su estudiante, que realizando su práctica se encontraba con dichos funcionarios, y uniéndose al clamor por su liberación. Mientras tanto la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica se unen y continúan realizando contactos en la zona, intentando obtener noticias de los cinco funcionarios privados de la libertad. Fargo hasta el momento ningún actor armado se ha atribuido en la recepción de estas personas. No obstante eso, pues desde la Defensoría hemos hecho un acompañamiento a las familias, y estamos adelantando lo que corresponde en este tipo de situaciones. Recuerde que hace no más de 12 o 13 días se realizó la misión humanitaria de los jóvenes de Barranca Bermeja, y en este caso el total de los funcionarios de Santa Rosa, pues estamos haciendo los trámites que correspondan, pero al momento no ha habido ningún pronunciamiento de ningún actor, y esperamos que cuanto antes estas personas puedan ser entregadas, bien sea a la Iglesia, al CICR, a la Defensoría, a cualquier organización de derechos humanos. Aquí lo importante es que puedan ser nuevamente devueltos a sus familias. Respeto por su vida y la pronta liberación es lo que hoy piden familiares, población y autoridades esperando el retorno a sus hogares de quienes se encuentran retenidos por delincuentes en algún lugar del sur de Bolívar.